¿Has corrido de nuevo, no? Ya, hay un tío, vamos a por ahí ¿Has visto? ¡Tenemos un tío muerto! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Mírala! ¡Mírala a la derecha! ¡Hay un tío muerto! ¿Lo ves? A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, mira a la izquierda Hay un tío muerto ahí ¿Lo ves? Llevamos un cadáver, mirad un cadáver Mira el río abajo Ahí fue, lo hice ¿Va? ¿Quién muerto? Lo voy a subir a YouTube, tío, ¿qué? Me vio volando desde el vuelo ¿Hemos perdido el objetivo Delta? Qué jodido, tío, qué bestial, ¿sí?